¡Celebrity! ¡Ahí va, qué chorrazo! ¡Alan Moore! ¡Alan Moore! Hola, soy Alan Moore, guionista, escritor chamán. El de los cómics, vaya. Va por peso, ¿qué quieres? ¿Medio kilo de cómic? Aquí está Watchmen. Mira, esto le vuelve loco a los muchachicos del cómic, los freaks. Pajeros inadaptados. Le gustaría tener una novia, pero luego se acercan y le dan vergüenzilla a decir nada. No se atreven, se van a su casa. Se cogen Watchmen y nos flipan. Este es mi target. Digamos. Miradita Moore. Esta es una de mis obras más ambiciosas. Diez años estuve escribiendo esto. Después de hacer esto, no tenía ni ganas de merendar ya. Esto es un súper batiburrillo. Batibull. Big Batibull. Esto no te creas que es una tarde. Esto es leerlo y volver para atrás y no entender muchas cosas. Esto llena muchísimo. Esto. ¿Para qué página era? 214. Esa lo saco. Esperante. ¿Qué repite? Cuando hay mucha información, repite muchísimo. Esto es como una jesipi zapa y eso. Gente, gente. No hay nada. No hay nada. Dos torturas. Es para hacer cabrella. No les compro la bicicleta. Pero esto. Más hace bola. Rongem hace bola, ¿eh? Yo, a los 40 años, dije que iba a ser mago. Me pongo las casacas estas de tercio, pero tipo siglo 19. Mi chalequito. La barba y el pelo largo lo llevaba mío, ya un poco fosco. Y, ojo, esto... Fresco no es. En agosto, en Northampton... ¡Hostia! ¡Buf! Me aso como un pollo. Pero... En invierno, sí que es con la barba. Esto es así. Ese abriguico, ¿eh? A veces me encuentro, hostia, un paludo aquí. Pero, ¿cómo? Bueno, un Kiko. O lo que sea. Yo estaba casado antes con... Con una mujer. O sea, estaba casado con... Es que le di a borrar del E.T. y ya no me acuerdo. Pero, bueno, lo tengo por ahí a punta. Y me acuerdo que un día llegué a casa, ponía una nota. ¿Qué hablan? Tienen la cena en el microondas. Por cierto, me he hecho lesbiana. La cena era una sardina fría. Lo de la lesbiana ya... Claro, me dejó picuey. Y, de hecho, se trajo a la novia a vivir con nosotros. Y ahí estábamos los tres. Pues todos organizarse. Todos organizarse. Uno se ocupa de una cosa. Otro de otra. Oye, ¿quién le toca fregar? Que no sé qué. Bien. Pero luego, claro... Si es que ya por tonterías te cabreas. ¿Qué haces ahí las dos metías? ¡La siesta! ¡La siesta! ¡Huevo en la siesta! ¡Cabreo! ¡Cabreo! ¡Cabreo mur! Yo cabreo mur, madre mía, si no he tenido. Dibujantes, yo me llevo bien. Pero con algunos me he peleado. Les he colgado. Cabreo mur. Hasta que hemos llegado. No te vuelvo a hablar. Es mi puta vida. Ya puedes llamar. ¿Y vienes a la convención de comida Londres? No. ¿Y de mi casa a la convención? ¿Que de la convención a mi casa? ¿O no es así? ¿Y vosotros queréis venir? Veníos a Norcántor. Sí, en mayo. Norcántor está precioso. Íbamos a la Virgen de Norcántor a cantar en los mayos. Íbamos y eso está precioso. Engalanamos las calles de Norcántor. Nos juntamos todos los vecinos con flores. Yo a veces pongo así alguna cosa mía con flores. Pongo a lo mejor magia, mágica. Yo estoy bien en mi casa. Yo, si dijeras, cuando era joven sí que iba a Andorra. Fui y me compré un radiocasete de doble pletina. Ahora sí que viajo a la cuarta dimensión. Cuarta dimensión. Cuando hay un puente que pilla así tres días, me voy a la cuarta dimensión. Estoy haciendo dos Aos. Sale muy bien de precios. Es un poco así como Polari World, pero en la cuarta dimensión. Y eso es en los únicos viajes que hago. Me lío un porraco. Un Green Arrow. Me lo fumo, me quedo blablado y me parto de los gays en el sofá. ¡Alan Moors! Ven con papi. Ven con papi. ¿Has visto cómo ha venido? Moviendo la pluma. ¡Alan Moors! Cuando se me acerca un fanfric, me toca el hombro con su dedito de inadaptado. Los frikis de los cómics sois, y lo digo así, Alan Moors, sois tontísimos. ¡Tontísimos! No tenéis fuste ninguno. Tenéis la cabeza llena de tonterías. Estudiar una FP, una carrera o algo, no estéis con la tontería de los cómics. Mira a un muchacho mirando. ¿Qué miras? Gente con tiempo libre ahí. Así. Es lo que a mí me nutre. Mis cómics están hechos para gente que tiene tiempo libre. ¿Pero te crees que se ha ido? No, se ha ido. Mira, otra vez. Ahí está. ¿Por qué? Porque mirar, oye. Poco bien. Claro que sí. Yo sigo su presencia. Él sigue. Efectivamente. Tiene otra cosa que hacer. Y aquí, pues, se va a otro sitio, y luego le doy una pata a un bote y ya está el día. Así es lo de Alan Moors, bien masticadito. Y yo soy de Traca, ¿eh? Me hay mucho a lo largo. Hoy un día mungkin es ese hombre. Mira, a ti pese. pues la letra. Eso es lo que es lo queierte en mi región. Un dos Sergeant y suelo hace también, Así entonces ves a menos. Ya está bien,